Saludos, mi nombre es René Pineda. El precio de esta acción está a un dólar y 65 centavos. Yo la compré un poco menos, unos centavos menos de eso. Pienso que va a tener una subida muy grande y cuando eso suceda voy a vender la acción a un precio más alto. Estoy inseguro en cuanto la voy a vender, pero creo que va a ser por lo menos el doble de donde la compré. Quizás mate eso. Cuando suceda te voy a mostrar en cuanto sube la acción y en cuanto yo la vendí. La acción ya subió de precio en este momento hasta 6.15 y pienso venderla pronto. Pienso venderla un poco más alto de eso, ya subió a 6.22. Tengo que salir porque mi nieto nació, tengo que ir al hospital. Así que no tengo tiempo de esperar que suba más precio. Estoy seguro que va a subir más precio de esto, pero la voy a poner a este precio de venta de 6.25 porque tengo que correr a ver a mi nieto a los hospitales. Esta es la venta que efectué de la acción. Aquí pueden verificar que vendí. Acá verifican que se llenó la orden. Vendí la acción a 6 dólares y 25 centavos. Este día fue una ocasión especial para mí. Nació un nuevo nieto. Tuve que salir de la casa a ver a mi nieto. Entonces no gané todo lo que pude haber ganado. La acción subió más de lo que yo la vendí. Para mí lo importante fue que tuve ganancias y pude ir al hospital. Y no preocuparme en estar en el mercado todo el día. Solo trabajé unos minutos prácticamente. Trabajé muy poco este día. Tuve una ganancia de arriba de 5 dólares por acción. Fue una muy buena ganancia. Me fue muy bien. La verdad que estoy satisfecho. Se puede lograr ganar dinero en el mercado de valores. Y yo siempre lo digo en todos mis videos. Como digo, nació mi nieto. Y tuve ganancias. Así que mi nieto me trajo buena suerte. Un día, él va a ver este video. Se va a dar cuenta que cuando nació, su abuelo ganó dinero. Y tuvo tiempo de irlo a ver al hospital sin problema ningún. Esto es algo que yo he logrado con el tiempo. Lograr tener la libertad financiera. La libertad de poder hacer lo que quieras, cuando quieras y a donde quieras. Este día es un día especial. No por lo que gané. Es por lo que sucedió con mi nieto que nació. Y pude estar con él. Pude llegarlo a ver. Pasar el día con él. Hacer muchas cosas. Porque no trabajé mucho tiempo. Trabajé simplemente unos minutos en el mercado. Y este es el resultado de aprender a invertir. Hacer trading en el mercado de valores. Así como yo lo estoy logrando, ustedes lo pueden lograr. Si quieren aprender a invertir, a hacer trading en el mercado, yo les puedo enseñar. Y ustedes, con el tiempo, van a lograr la libertad de beneficio.